El Espíritu Santo Yo me encargaré de que venzamos en la guerra Sí, santidad ¿Pero de qué estás hablando, Clinton? ¿Nos puedes explicar de una vez qué es lo que está pasando? ¡No! 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 ¡El pelotilla! ¡Vete al infierno! ¡Vete al infierno! ¡No! 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 ¿Cuánto tiempo, Jerónimo? Tranquilo, solo era un sueño Libio Inspector Ramírez Libio ¿De qué misterio estamos hablando? ¿Usted sabe lo que está pasando? Le he dicho que no se atreviera a alzarme la voz Y ahora debería hacerle una visita, ¿no cree? Sí, eminencia ¡Calla! Pero si tú eres el chalado ese de los panecillos ¡Eh, eh! Vamos a ver Yo no te tengo miedo Tienes que ayudarme, pésimo ¿Estás pidiendo un golpe de estado? Usa la cucaracha ¡No! ¡La cucaracha no! ¡Agáxense! ¡Los están disparando! Nos encontramos hoy aquí reunidos Gratamente en esta casa Para abrir la campaña electoral El candidato Álvaro Sánchez ¡No! 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 ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjs! Gracias.